El Señor está con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo soy yo, no tengáis miedo. Pero Pedro le contestó, Señor si eres tú, mándame a ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, mainó el viento, los de la barca se prostraron ante él, diciendo, realmente eres hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta de esta dedicación de las dos basílicas martiriales apostólicas, la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. En Roma hay cuatro basílicas mayores, una la vimos hace muy pocos días, la dedicación de San Juan de Letrán, de la Catedral de Roma. Se llama vulgarmente San Juan de Letrán, pero es la basílica del Divino Salvador, dedicada a Cristo. La basílica de Santa María la Mayor, dedicada a la primera gran iglesia, dedicada a la Virgen en Europa. Y después, estas dos basílicas que celebramos hoy, y esta dedicación, que son basílicas que se construyen sobre las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Recordemos que Pedro muere en el circo vaticano, que está prácticamente donde hoy es la plaza de San Pedro, y lo entierran en lo que hoy es la basílica, que era el cementerio. Había el cementerio noble, que sería la parte, que sería la entrada hoy a San Pedro, y al fondo de todo prácticamente estaba la parte de los más pobres, y allí es enterrado con dos tejas encima, pues dos grandes tejas, San Pedro. Y hay una cosa curiosa, allí en la plaza, que siempre la gente cuando lo ve dice, pero ¿qué pinta? Una cosa pagana, como es el obelisco, este obelisco enorme, traído por los romanos a Roma, el obelisco egipcio, ¿qué pinta? En la plaza de San Pedro, una cosa que es profundamente cristiana, con los santos que están puestos allí, rodeando toda lo que es la plaza, y allí una cosa pagana. Pues pinta y mucho, porque en el circo donde fue asesinado, y fue mártir San Pedro, allí estaba presente ese obelisco, así que ese obelisco de alguna forma es testigo, aunque los obeliscos no venen, aunque es solo un objeto y nada más, pero fue testigo de lo que era la pasión, la muerte de Pedro, allí en cruz, allí muerto, allí vi enterrado a un centenar de metros, en ese, o poco más, en ese cementerio Vaticano, que ahora es la Gran Basílica. Todavía si alguien va a ver los famosos escabios, las excavaciones, puede ver estas tumbas antiguas de la época, de la época de, de San Pedro, y después llegar hasta la tumba misma de Pedro. Mientras que San, San Pablo muere en lo que se llaman letra de Fontana, las tres fuentes, donde la tradición nos dice que se le cortó la cabeza, la cabeza rebotó tres veces, y allí salieron tres fuentes, eso es lo que dice la tradición, pero enterrado donde hoy es la Basílica de San Pablo extranjero extranjero, lo cortaron la cabeza, pero lo enterraron fuera de la ciudad de Roma, también, y fue ejecutado fuera de la ciudad de Roma, al lado mismo, pero fuera de lo que es la ciudad, hoy en día, todo esto queda dentro de la ciudad, pero era fuera de las murallas, como Jesús, también fuera de las murallas de Roma. Bueno, de hecho, tanto uno como el otro fueron en la época, aunque hoy está en Roma, Roma, pero fuera, era siempre fuera de las murallas. Estas dos basílicas, decimos, edificadas sobre la tumba de los apóstoles, ya en la época constantiniana, o sea, ya en el siglo IV, porque para nosotros son importantes, en el fondo, las iglesias, como ya decíamos ayer, son, no son importantes, lo importante son las piedras vivas que la forman, que son los cristianos, pero estas iglesias representan el ministerio y la comunión con el ministerio de Pedro, o sea, de Pedro, del Papa, y es que el Papa es el sucesor, decimos normalmente el sucesor de Pedro, y es verdad, pero también es el sucesor de Pablo, toda la tradición nos pone que el obispo es el sucesor de aquellos apóstoles originarios que murieron en su diócesis, y en Roma mueren Pedro y Pablo, Pedro con esta misión especialísima de ser el dulce Cristo en la tierra, de ser el que representa a Cristo cabeza de una forma especial, pero Pablo el que tiene esta misión de ser el evangelizador de los paganos, en el Papa se reúnen las dos funciones, es la cabeza visible de la iglesia, sabemos que no es la cabeza de la iglesia, no es Cristo, pero la cabeza visible sí que es el Papa en nombre de Cristo, y a la vez el responsable último de la evangelización en todo el mundo, por eso todo cristiano, todo obispo, todo sacerdote ha de estar, primero hemos estado en comunión en nuestra diócesis con, como diría San Ignacio de Antioquía, con los presbíteros y el obispo, pero a la vez en comunión con el centro de la cristiandad, de lo que somos los cristianos, que es con el Papa, sin el Papa no seríamos iglesia, si nosotros pasásemos del Papa seríamos una secta más, de tantas que hay, lo importante es la comunión no con el Papa como persona, sino con lo que representa el Papa que es la unión con Cristo, la unión de Cristo con Cristo y la unión con toda la iglesia, que de generación en generación llega a nosotros trayéndonos los medios de santificación que son los sacramentos y los mandamientos, dándonos la verdad de la fe y haciendo de esta forma que podamos llegar del todo a Cristo. Esta santificación en el fondo es participación con Cristo y en Cristo, no es más que eso y ya es mucho porque eso es lo que nos hace ser hijos de Dios y poder llegar a la vida eterna. a la vida eterna.